... ... ... ... ¿Por qué parezco un límite? ¡Mi barco es una piedra! Más lento que lente. Los corazados... ¿De qué tipo? ... ... ... ... ... ¿Para qué dirás ahí los torpedos? ¿Para qué dirás? ¿Para qué dirás ahí los torpedos? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, una baja. A ver si te doy. No te muevas, te matas. No te muevas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.